Hoy en este video quiero tratar de ayudarles un poco a manejar el speedball a la pera loca como le gustan llamar para muchos es muy difícil pero les recomiendo que escuchen mucho el bote les va a ayudar siempre hacerlo con el mismo bote otro truco es no bajar las manos hasta abajo no peguen y que la mano venga hasta abajo traten de mantener las manos arriba un poquito más avanzado traten de hacer como una equis con la mano traba un poquito la mano traten de hacer una equis con la mano traten de hacer una equis con la mano dos golpes, ya esto es por un poquito más avanzado ya la velocidad va a ir dojando depende de la práctica es el mismo movimiento pero con mucho más práctica ya se empieza a hacer más rápido miren miren las cosas de mis manos nunca bajan para abajo pegan y se caen arriba espero que les ayude echenle ganas no hay nada que demostrar pero dime que hay que hacer el perro estaba tranquilo le patearon el cancel el 3 de mafia de la C yo los pude conocer papá siempre reconoce a sus cachorros de la C el estudio tengo lleno de loquera dos libras de la buena en la cajuela tres cholos esperando en tu escalera tú la querías toda y te la vacían entera bien, bien buena se puso la situación la calle lo pedí aquí la calle echa canción yo estoy puesto pa la música mas dame una razón que pararme yo primero se para el corazón lo que voy a lograrlo me gusta el papel de malo